Así es compañeros televidentes, pues yo quiero comentarles que la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez alertó frente a la posible censura a los medios de comunicación y expropiación si se llega a aprobar la ley estatutaria de garantías a la participación ciudadana y de organizaciones sociales que entraría en los próximos meses al Congreso de la República. Pues ella envió una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y a todos los directores de los medios de comunicación para dar a conocer esta denuncia. Pero veamos en qué consiste precisamente esta alerta que lanzó Marta Lucía Ramírez. Encontró una entre la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez y el ministro del Interior Guillermo Rivera por proyecto de ley estatutaria de garantías para la participación ciudadana y organizaciones civiles. La exministra colombiana asegura que este proyecto especial para la paz, si se aprueba, generaría censura y expropiación a los medios de comunicación. He enviado una carta al señor presidente de la República pidiéndole que suspenda el trámite de un proyecto de ley que se viene discutiendo entre el gobierno y algunos representantes de las organizaciones sociales a espaldas de los medios de comunicación y a espaldas de las fuerzas militares de Colombia. Y este es un proyecto supremamente grave porque establece una censura, o sea, llegó acá la censura. El gobierno lamentablemente al discutir siquiera este proyecto de ley está dándole gusto a los intereses de las FARC. El ministro Guillermo Rivera respondió a las críticas hechas por Ramírez, donde aseguró que el texto expuesto por la precandidata no es la versión oficial, es un texto que presentaron organizaciones sociales. El gobierno nacional jamás ha pensado en presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que involucre censura a los medios de comunicación o expropiación de los medios de comunicación. Este es un gobierno que respeta la libertad de prensa, que la protege, este es un gobierno que respeta y protege la propiedad privada, de tal manera que por ningún motivo el gobierno nacional va a presentar un proyecto de esa naturaleza al Congreso de la República. Ante esta situación, la líder política le pidió al presidente Juan Manuel Santos que suspenda la discusión de este proyecto mientras se conoce los alcances del mismo, asegurando que la libertad de expresión y de prensa en el país es un derecho que no se puede ver vulnerado, en medio de las concesiones y los pactos tras la firma del acuerdo de paz con las FARC. Cabe recordar que este proyecto de ley estatutaria de garantías de participación ciudadana y organizaciones sociales entraría en los próximos meses al Congreso de la República y se discutiría por el método de la vía FAC-STRAC. Y pues esto fue acordado entre el gobierno y la exmovilizada guerrilla de las FARC en el punto 2.2.1 de estos acuerdos. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de estas noticias. Continuemos con más información en el estudio. José Miguel Polanco, Cable Noticias. Música Música Música